¡Eso, señores y señores! ¡Es penalti! ¡El árbitro no lo ha dudado! ¡El árbitro no ha dudado en señalar penalti! ¡Pero no ha mostrado ninguna cartulina por la entrada! ¡Ey, yey, yey! ¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! Bueno, aquí estamos una vez más para enseñar un truquito, ¿vale? Un truquito que nos enseña Héctor Godoy. Desde aquí un fuerte abrazo para él. Bueno, fijaros, hemos lanzado el penalti con Yao Siño y veis, estáis viendo que cargamos toda la barra de potencia, ¿vale? Y que incluso ni siquiera lo hemos parado en lo verde, ¿vale? Prácticamente un poquito en lo amarillo, ¿no? O sea que tampoco hay que tener mucha precisión ni a la hora de parar en lo verde, ¿vale? Y por supuesto no hay que tener en cuenta la potencia porque es cargar toda la barra. Bueno, vamos al campo de entrenamiento y vamos a lanzar esos penaltis. Fijaros qué es lo que ocurre si utilizamos la ayuda pulsando RT o R2, ¿vale? Nos aparece ese círculo azul, ¿vale? Ese círculo azul es la precisión del disparo que vamos a tener. Así es que, bueno, simplemente lo dicho, ¿vale? Cargamos toda la barra más o menos, lo paramos en lo verde y echamos el joystick hacia abajo. Y nos va a salir el disparo, bueno, pues podrá ir a todo ese círculo, ¿vale? Esa será la precisión que tengamos, que no será muy buena. Cierto, es verdad. Sería algo así como disparar más o menos sin saber exactamente hacia dónde va a ir el balón dirigido, ¿no? Más o menos. Bueno, ya estáis viendo que cuando dejamos la ayuda pulsada echamos el joystick hacia abajo y, bueno, más o menos ya veis que se me corre a veces hacia un ladito, a veces hacia otro, a veces se va al centro. Bueno, eso ya es hasta bueno, ¿vale? Por así decirlo. Es muy efectivo, muy efectivo. Yo lo he utilizado en algunos penaltis y demás y he metido todo. Incluso estáis viendo en el campo de entrenamiento, esto es, me pongo a tirar penaltis uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro y el portero no lo para. Os podría haber dicho que es un truco infalible para meter penaltis, ¿no? Que funciona siempre. Esto es contra la CPU, chavales. O sea, no es que la CPU, ya sabéis, que tiene todo lo bueno y todo lo malo, ¿vale? Del juego. O sea, quiere decir, le puedes meter la cosa más tonta o te puede hacer una parada increíble, ¿no? Bueno, quizás un penalti sea más fácil marcárselo a un humano que a la CPU, ¿no? Eso es lo que trato de decir, ¿vale? Porque la CPU, bueno, se queda en todas las posiciones. El humano normalmente se echa hacia un lado o incluso se queda en el medio. Bueno, de esta forma es... Yo creo que va a ser muy sencillo prácticamente marcar todos los penaltis. Como me decía Héctor, ¿vale? Esta forma de lanzar los penaltis, él no ha fallado ninguno, ¿vale? Ninguno. Yo llevo como tres o cuatro así, online, quiero decir, y tampoco he fallado ninguno, ¿vale? Así es que, bueno, es para que os lo penséis, ¿vale? Es tan sencillo, además, y tan fácil, ¿no? Como mantener el botón de tiro pulsado y echar el joystick hacia abajo. Joder, yo creo que no hay, ¿no? No tenéis ni que graduar la potencia, ni que graduar la dirección, ni que absolutamente nada, ¿no? O sea, sin más. Ya estáis viendo, yo uno tras otro, uno tras otro, le voy marcando todos los goles a la CPU. Hay veces que decís, uy, casi, por poco, pero al fin y al cabo entran todos, ¿no? No, no entran todos, ¿vale? No entran todos. No penséis que es el truco mágico y maravilloso porque vais a ver que al final de este vídeo la CPU me mete un gol de penalti, pero yo creo que habré lanzado como unos 20 o así hasta que me llegó a parar uno, ¿no? Que puedes decir, coño, pues ha sido un poco también de casualidad, ¿no? O sea, que las casualidades también existen, ¿no? Y sí que te lo puede parar, ¿vale? ¿Podéis utilizar la paradinha? Sí, por supuesto. Podéis utilizar... Es que como, básicamente, podéis hacerlo como si lanzáis un penalti normal con la diferencia de que, como ya digo, ¿no? Mantenéis el botón pulsado de disparo, el joystick hacia abajo antes o después, da igual porque Héctor, Héctor Godoy me decía antes que es, apretamos el botón y después echamos el joystick hacia abajo, pero ya os aseguro yo que lo he probado de las dos formas y es exactamente igual, ¿vale? Mantenéis el joystick hacia abajo antes o después de tirar, ¿vale? Y cargáis toda la barra. Espero que os haya gustado y ya sabéis, like al vídeo, ¿vale? Para seguir enseñando este tipo de truquitos. Si tenéis algún truco, me lo queréis decir, pues yo encantado de la vida, ¿vale? Y nada más, chavales, lo dicho, compartirlo. Un saludito. Chao, 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 chao. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero yoga bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal por streaming. Sigo el FIFA. Ren garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, yao, es el plaf para el REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.